Somos una familia nueva, los tres estamos aprendiendo mucho en este proceso. Y a diario descubrimos distintas maneras de hacer las cosas. Y aunque somos diferentes, tenemos la misma meta, el bienestar de todos. Esta meta se logra a través de objetivos, y es importante tener claro cuáles son esos objetivos, para que nuestros caminos estén siempre en la misma dirección. Nuestro principal propósito es siempre estar en constante comunicación, y hacer que nuestros esfuerzos sumen y se conviertan en un trabajo en equipo. Es importante escuchar y hacerle a los demás saber las cosas relevantes. Somos una familia turcaniana con comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.